Ha pasado tanto Tengo tantos sentimientos acá Veo todo de otro lugar He aprendido a respirar Se me hace inevitable Cada tanto suelo sentarme a pensar Aquellos tiempos en mi hogar Que me han enseñado a andar Tan simple como complicado Sé que soy un hombre extraño, lo sé Difícil de entender Defectos de mi ser Tantas veces he soñado Cuantas otras he jugado también Queriendo ser quien soy Como si fuera hoy Unmuchas de mi hogar Teo 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 Nunca me ha sobrado nada El instinto es el que manda, ya ves Tranquilo de hoy Y tengo mi razón Las cosas van perdiendo brillo Cuando se pierde lo sencillo y ahí voy Siempre andando voy Renaciendo en cada sol ¿Alguna vez te detuviste a ver los ojos del perro al mirar? Ahí entrará y no hace falta hablar Estaba necesitando cantar esto que estoy cantando de a vez Echando al viento mi pensar, atesorar y contemplar ¿Alguna vez te detuviste a ver los ojos del perro al mirar? ¿Alguna vez te detuviste a ver los ojos del perro? ¿Alguna vez te detuviste a ver los ojos del perro al mirar? ¿Alguna vez te detuviste a ver los ojos del perro al mirar? ¿Alguna vez te detuviste a ver los ojos del perro al mirar?